Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero y bienvenidos, si no os habéis equivocado del canal, a mí también me sorprende bienvenidos a la primera tier list que voy a hacer de forma no irónica de My Hero Academia de Strongest Hero sabéis que no soy muy partidario de este tipo de contenido, entre otras cosas porque es un contenido que tiene una fecha de caducidad muy rápida o básicamente cuando salga el próximo personaje, pues lo más normal es que pase por encima a muchos de los otros que vamos a hablar por aquí pero sí que es cierto que parece ser que este juego, el tema de la afluencia de los personajes, de la cantidad de personajes que va saliendo va a ser relativamente lento o en el caso de que vayan saliendo, pues bueno, que pueden salir a lo mejor uno cada mes o algo por el estilo a lo mejor un par cada mes, no lo tenemos del todo claro aún, falta ver cómo evoluciona el jueguito y cómo van sacando los personajes pero bueno, de igual manera creo que los metas van a estar bastante establecidos, que los personajes que son top van a seguir siendo top en particular, pues bueno, que veréis en el top de absolutamente todas las tier lists que tengo preparadas que de momento son 4 y tengo intención de hacer una extra de hecho, hoy os voy a traer principalmente la tier list del PvP Auto muchas gracias, lo primero antes de empezar a toda la gente del canal de Twitch que me ha estado ayudando esta mañana a confeccionar esta tier list muchas, muchas gracias porque obviamente hay algunos personajes que yo por mucho que me haya enfrentado a ellos pues he de decir que al no tenerlos no puedo comprobar su efectividad al 100% pero obviamente, pues bueno, yo creo que ya sabemos cuáles son todos los personajes top, top, top y obviamente pues los personajes a los que realmente merece la pena tirar de forma no irónica, de verdad, porque el modo de juego de SuperCob Battle que es el modo de juego que estaréis viendo por aquí, os voy a poner ya el móvil por pantalla es el modo de juego que más monedas nos da y es que como sabréis, conforme vayamos subiendo en la clasificación vamos a ir consiguiendo monedas la primera vez que lleguemos a X puntuación es decir, como habéis visto por aquí, que yo llevo estancado ya fácilmente dos semanas la primera vez que yo llegué a rank extreme 68, la posición 68 del siguiente ranking que actualmente estoy en supreme, porque subo extreme, bajo supreme, subo extreme, bajo supreme pues obviamente, pues he ido consiguiendo moneditas, ¿no? y es que insisto, la primera vez que llegas a cada uno de los rankings vas a conseguir monedas por llegar a esas posiciones ¿y las monedas para qué las queremos? para sumonear ¿qué pasa? que yo no puedo subir más porque estoy estancado porque por mucho que me diga la gente que tengo mucha suerte lo único que tengo es, pues ganas de morirme porque no me salen los personajes que yo quiero que precisamente hoy, como veréis, pues en esta tier list están bastante altos porque sí, no los tendré, pero sé que me parten el cacas cada vez que me los encuentro así que sin más, si os gusta este contenido, por favor, dadle un pedazo de like suscríbete al canal, van a haber bastantes tier list en particular, esta es el super cop battle de ataque y también tendríamos por ahí el super... ¿cómo se llama este modo de juego también? el warzone cop, que es básicamente lo mismo, ¿no? pues tanto para atacar como para defender, es más o menos lo mismo pero voy a apartar la tier list de defensa a pesar de que la mayoría de la tier list es prácticamente igual hay un detalle que a mí personalmente me encanta que mucha gente del directo me ha dicho que estaba trolleando pero que a mí personalmente me encanta y que sorprende más veces de las que me gustaría de hecho me lo han jugado muchas veces en contra y sorprende muchísimo así que sin más, insisto, si os gusta la idea, por favor dejadme un pedazo de like, suscribiros al canal también agradecería que me dejaseis en los comentarios cuál es vuestra opinión pues oye, ¿qué hace? yo subiría a este personaje o yo bajaría a este personaje esto pues se ha hecho medianamente consenso al fin y al cabo, quien ha puesto los personajes en la tier list soy yo y no deja de ser mi opinión pero sí que es cierto que la he contrastado y he pedido opinión de la mayoría de la gente del chat así que sin más ahora sí que sí vamos a echarle un ojo a lo que sería la tier list insisto, para el PvP auto en particular en la formación de ataque insisto, la formación de defensa la tendremos en otro vídeo aparte esta es la formación que estoy utilizando hoy a día de hoy porque estoy teniendo bastantes problemas con el CC no consigo subir me faltan muchos personajes y obviamente esto hace que pierda muchísimas estadísticas recordad que con el Hero Rating se consiguen un montón de stats y al no tener todos los personajes pues no puedo sumar todas esas estadísticas a lo que serían mis personajes sin embargo, pues bueno nos vamos ahora sí que sí como os había mencionado a la tier list de My Hero Academia de Strongest Hero en el modo Super Coop Battle sin más no os voy a mostrar directamente la tier list como tal y voy a ir opinando y diciéndoos por qué creo que los personajes están ahí así que vamos a empezar desde abajo vamos a ver los primeros personajes que serían tanto Kirishima como Deku que realmente te puedes encontrar alguno que otro por ahí y tienen su utilidad pero hay que mencionar que por norma general son de los personajes más mediocres que puedas llevar en un equipo pero los he puesto en el tier C al principio porque de esos del tier C que estáis viendo por ahí que serían también Ida y nuestro querido amigo Ojiro son los únicos personajes que de vez en cuando me encuentro y esto os lo digo porque no me he creado un tier D por no... no sé por qué porque podría haber creado un tier D y es que tanto Ojiro como Ida no los he visto nunca los vi a lo mejor los dos primeros días del juego pero literalmente después he dejado de verlos o sea no los veo para nada me acuerdo que la gente me decía no es que Ida está muy bien en este modo de juego porque tanquea mucho porque está no sé qué porque se vuelve invulnerable al fin y al cabo hay que tener en cuenta que es la IA hay que tener en cuenta que es la inteligencia artificial la que mueve los personajes en este modo de juego y en particular pues Ida parecía bastante potente en algunas ocasiones de hecho he de mencionaros por si no lo sabíais que la mayoría de los comportamientos de los personajes suele estar preestablecida es decir un personaje cuando sale va a hacer esto, esto luego esto, luego esto, luego esto si lo golpean se levanta hace esto y así sucesivamente sin embargo es la inteligencia artificial y muchas veces va a hacer lo que le salga de las narices y muchas veces no va a hacer lo que estás habituado a ver de hecho All Might recibió hace relativamente poco un nerfeo o un ajuste en el cual ha dejado de ser tan importante en el PvP o ha dejado de ser tan bueno tan, tan, tan bueno imaginaos lo bueno que era que ahora es un poco peor y sigue siendo Jesús pero bueno yo creo que el TRC está más que justificado insisto Deku lo puedes llevar Deku pega muy bien pero en cuanto lo tiran al suelo prácticamente no es capaz de hacer nada y básicamente son personajes que únicamente hacen daño un itarajer es uno de los problemas que veríamos en estos personajes y de hecho esto lo veremos también en modos de juego como el PvE en tiernis de modo juego como PvE porque obviamente un personaje que es capaz de pegar en área y hacer mucho en área por norma general cuando hay más objetivos como es en el caso del PvP auto pues te renta un poquito más nos pasaríamos como personajes de tier B tanto a Mineta como a Suyu de hecho yo he estado intentando convencer a la gente de que Mineta lo podríamos incluso subir a tier A pero no me han dejado ya sabéis que soy muy fan de Mineta aunque luego veremos que tengo opiniones diversas en lo que sería el modo de juego PvE ya sea en las coop o simplemente en las misiones de historia y demás porque sé que Mineta tiene muchas carencias pero en general Mineta lo veo un personaje muy decente dado que es capaz de parar a los rivales de hecho setea mucho en el campo pone muchas bolitas el problema y una de las razones por las que he decidido finalmente ponerlo en el tier B entre ellas que me habéis puesto yo que sé me habéis dicho que soy imbécil por intentar ponerlo en tier A es que las propias bolas que tira Mineta hacen knockback a tus aliados es decir tus aliados las pueden coger y hacen como y eso obviamente es bastante malo que las reciban y que las cojan los enemigos pues oye bastante bien pero que las cojan tus aliados y que se queden enraizados en el sitio pues oye que quieres que te diga es un poco un poco XD de hecho imagino que es un bug no sé si en algún momento lo acabarán solucionando pero es vamos irrisorio totalmente así que sin más dejamos a Mineta por aquí es capaz de hacer bastante daño y de nuevo para los enemigos muy bien no tan bien como haría Todoroki como veremos un poquito más arriba en el tier up pero yo creo que es una muy buena solución y ya sabéis que como soy muy fan de Mineta pues bueno lo pongo en prácticamente todos los equipos lo acabaré tirando a tomar por el culo porque hay que reconocer que no es tan potente quizá a lo mejor en tier cuando estén en rarezas más altas pues obviamente cambia también tengo que mencionar que no estoy hablando de gualeos ni nada por el estilo ya sabéis como tengo mis personajes y como imagino que lo tendréis la mayoría de vosotros pues sí a día de hoy ya es más o menos común que todos vuestros personajes estén en S alguno que otro en SS me refiero de de Awaken ¿vale? pero insisto estos son mis personajes no es ninguna locura ¿eh? no estoy teniendo en cuenta que todos los personajes estén SSS Plus no pero es que Ida en SSS Plus debería estar en tier SSZ no no somos guales tenedlo en cuenta ¿vale gente? es importante que tengáis en cuenta eso para esta tier list pero bueno y también he puesto a Suyu porque molesta pero el tema de Suyu lo dejaremos para la futura tier list de este de este modo de juego pero en su variante de defensa porque insisto creo que creo que hay sorpresitas por ahí pasamos a tier A y vamos a poner la primera de tier A a Momo ¿por qué? ya no por el daño que sea capaz de hacer sino por el support que apoya básicamente ya sabéis que cuando pone las torretas que no sé si era por un talento o por algo por el estilo pero ya sabéis que cuando pone las torretas aumenta un 20% el daño de todos los aliados entonces simplemente por esto merece realmente la pena de hecho lo estáis viendo por aquí todos bueno no lo estáis viendo pero bueno os lo enseño este talento que subí yo que subí este de por aquí pero lo importante realmente era esto y es que como estáis viendo por aquí al utilizar la W y la R aumenta el ataque de todos los aliados cercanos en un 20% durante 15 segundos entonces pues es algo que realmente es muy pero que muy potente y que sirve como support la he puesto la primera simplemente por esto no por nada más no porque piense que sea increíble de hecho como sabréis yo la utilizo a falta de otros personajes que consiguere mejores pero es que no yo tengo la sensación de que no hace nada de verdad os lo prometo está muy bien como support pero yo tengo la sensación de que no hace nada es simplemente mi opinión luego ya pues bueno es posiblemente de los personajes esos que están bueno los que están en tierra que ya habéis visto que hay tres en este caso es posiblemente el mejor pero en general para este modo de juego yo no la veo brillar tanto así que sin más yo la dejaría la primera del tierra y ya estaría simplemente por la labor de support que ofrece también por poner torres en el mapa que a veces pueden molestar a los enemigos y que simplemente van a estar pegando incluso si el personaje está ceceado a mí no me funciona o sea yo ya he llegado a un punto en el que mombo no me funciona al principio podía dar alguna sorpresa ya no ya no sorprende luego tendríamos a Kirishima un personaje que este sí que sorprende que sea un personaje de rareza B base que ya sabéis que los otros dos que son Kirishima y D cuestan en tier C sigue sorprendiendo Kirishima es un personaje que hace mucho daño en área que es capaz de stunloquear a varios enemigos y oye es muy bueno en el caso de que lleves personajes como All Might que sean capaces de juntar a los enemigos pues básicamente te viene muy bien tener un Kirishima porque hace mucho mucho daño tampoco una auténtica barbaridad no es un personaje ese base y obviamente eso se nota pero de nuevo viene muy pero que muy bien para hacer bastante daño en área y hacer algún que otro stunloque a algunos enemigos de hecho lo he estado poniendo incluso por delante de Endeavor y de Todoroki no por otras cosas no por nada sino porque Endeavor es un coin flip que flipas y obviamente es un modo de juego controlado por la IA y en general prácticamente todo es un coin flip que flipas pero Endeavor en particular me ha parecido el típico personaje que o te mata todo el equipo rival no hace absolutamente nada y eso me molesta mientras que Kirishima si no lo cecean y Kirishima teniendo en cuenta que Kirishima perdón Kaminari teniendo en cuenta que si no lo cecean se queda en una posición bastante ventajosa y bastante segura que se queda en una esquina del mapa y ya está y va pegando pues oye creo que es bastante decente no se pone en peligro y es una unidad bastante sólida luego tendríamos a Endeavor que insisto es un coin flip o te carrea la partida o la pierde el solo no sé no me termina de gustar entra en ese grupo de personajes que es capaz de juntar a todos los enemigos en un mismo punto pero no es ni muchísimo menos tan fuerte como los que veremos un poquito más arriba que serían los del TSS así que sin más esta sería mi opinión y luego Todoroki que para mí es el peor ese del juego no me termina de gustar en prácticamente nada no lo he podido probar en PvP Arena que ya sabéis que es el modo de juego que más me llama la atención pero es en lo que tengo ganas de probarlo lo he visto en PvP Auto lo he visto en PvP en el Warzone lo he visto en PvE y es que no me gusta en ninguno de los modos de juego a lo mejor es que porque no he visto a ninguno que realmente esté fuerte no he visto al típico que lleve las cartas no lo sé pero tristemente y ya sabéis que a mí nuestro amigo Todoroki me encanta no le veo mucha utilidad personalmente y en este modo de juego pues yo creo que de los S es el peor con mucha diferencia nos pasamos al TRS y aquí empiezan ya mis carencias empiezan ya mis carencias y es que vemos a uno de los personajes que más me gustan de este modo que sería Bakugo ya sabéis que no lo tengo me encantaría tenerlo es una bestia para este modo el juego es una bestia cecea un montón en el momento en el que te coge a un rival y le suelta todo el combo es capaz de one shotearlo es una auténtica barbaridad y no lo he puesto en SS porque no es capaz de hacer las barbaridades que hacen los que están un poquito más arriba pero es muy fuerte de verdad es muy fuerte insisto te coge a un tío y no lo suelta y es que no va a jugar en el resto de la partida me flipa Bakugo me parece una maravilla y está al mismo nivel a mi gusto que Aizawa que es lo que pasa que Aizawa pues a lo mejor no tiene ese taño tan bestia que puede tener Bakugo a lo mejor es por su falta de cartas que de momento no las hemos podido conseguir pero es la sensación que tengo Aizawa también es muy capaz de cecear y de hecho cecea a más enemigos de los que puede hacer Bakugo pero oye a mi forma de ver su capacidad ofensiva es un poco un poco más limitadita a lo mejor defensivamente es mejor porque ya sabéis que Aizawa tiene ese tipo de habilidades que hace que tenga un dodge extra que si no sé qué que si también con sus propias habilidades y con sus propios básicos pues está esquivando constantemente las habilidades de los rivales pero bueno yo creo que Bakugo está un poco por encima esto simplemente es mi opinión ya estamos llegando a puntos en los cuales pues a lo mejor a uno le parece mejor uno y a otro le parece mejor otro pero obviamente tened en cuenta que eso lo podéis comentar en los comentarios por otro lado el único personaje A base que está en la realeza S y que está en tiers altos en este caso es Uraraka ya sabéis que bueno no se la vuestra la mía se cae nada más empezar no le gusta volar pero cuando Uraraka vuela pues es prácticamente intangeteable por muchas cosas puede aparecer All Might por ahí y tirarla por eso pues bueno All Might está donde está pero Uraraka en el caso de que sea capaz de tirar el área en el caso sobre todo de que tengáis ese talento que aumenta el radio del área pues es una es una bestialidad es una completa bestialidad literalmente te one shot a todo el equipo rival y es que pues bueno es capaz de bajarse mitad vida 75% de vida de todos los enemigos y eso es muy bestia eso es realmente muy bestia y finalmente nos vamos a tirar ese que yo creo que no hay ningún tipo de vamos no creo que haya ningún tipo de queja al respecto de los que hemos elegido para estar en la en la rareza más alta o en el tier más alto y eso es nada más que All Might y nuestro querido amigo Tokoyami danas o sea danasco ya sabéis que All Might pues bueno empieza a girar es inceseable básicamente te junta a todos en un mismo punto viene muy bien para conbear con otro tipo de personajes que insisto pues que hagan mucho daño en área como podría ser el propio el propio Tokoyami el propio Kaminari que estamos viendo en tiers más bajas y el propio Bakugo que si te los juntas a todos en un mismo punto pues que es que Bakugo te los cecea a todos otra vez es que de hecho el combo de Bakugo All Might me parece lo mejor del juego y obviamente si metes también por ahí a Tokoyami pues es otra barbaridad y bueno un personaje muy fuerte un personaje muy resistente en prácticamente todos los modos de juego el mejor personaje del juego y de hecho me pone bastante triste que sea así no por nada sino porque creo que está totalmente desbalanceado al igual que balancearon a Endeavor creo que deberían balancear a All Might no va a ocurrir pero creo que debería ocurrir de esa manera y por último Tokoyami un personaje que hace lo mismo que te junta a todos los enemigos en un mismo punto que se cura que se vuelve interjeteable cuando entra en el modo de la pasiva es una auténtica barbaridad Tokoyami es que me molesta mucho porque ya sabéis que estoy relativamente cerca del pit relativamente cerca no estoy al lado 86 tiradas en el banner permanente yo no sé que tengo que hacer no sé que hacéis vosotros para tirar 3 multis y que os salgan 14 S pero ya voy camino del segundo 100 en el banner permanente de la segunda tirada 100 que me da un personaje y me va a salir otra Momo y me va a dar mucha rabia porque quiero a cualquiera de los otros 3 y en su momento dije por favor Momo no Momo y ahora voy a llegar otra vez al pit y de 100 y que me va a salir Momo otra vez me lo estoy viendo así que por favor no juego pórtate bien quiero a Tokoyami o a Bakugo y si me sale Todoroki no le hago ascos porque lo quiero jugar en PvP normal en PvP arena pero que asco como me salga otra Momo me corto las pelotas reroleo bueno sin más gente esto sería la tier list creo que he justificado bastante porque cada uno está en su posición e insisto habrá otra tier list para defensa esta es la tier list de ataque así que sin más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya convencido si no déjame tu propia tier list en los comentarios y nada más conforme vayan apareciendo nuevos personajes iremos actualizando la tier list obviamente pues en vídeos quizá no tan elaborados en el sentido de que no explique tanto las mecánicas de cada uno o si no lo sé hay que llegar a los 10 minutos nada más me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego e y Gracias por ver el video.